Bueno, hola chicos y hoy es un nuevo video en el canal, el día de hoy estamos en la segunda parte del gameplay de Geospot, el día de este video vamos a jugar Horda, vamos a ver que tal, ah miren ya tenemos los claves disponibles, vamos a ver si me toca algo nuevo, esto igual, ya lo tengo, pero porque no me tocan cartas nuevas, bueno tenemos para mejorar estos pastores, esto igual 3, y kite 10, ah pero cuesta 4 mil, no alcanzo, voy a ver cuánto cuesta el oro, 500, no, no voy alcanza para un poco, vamos a ver si lo podemos mejorar, no, si a fuerzas tengo que comprar uno de esos, todavía no podemos mejorar, queremos armar, ah podemos recuperar otros pastores, vamos a ver 4, vamos a quitarlos, ah, vamos a quitarlos el game con Nancy, vamos a probar que tal, vamos a jugar uno, ah tengo que columpiarlo, no, mejor no, después me iré a palomarias para que sea una y 4, voy a crear uno, ah, si, si quiere romper, miren aquí lo estoy creando, si, que eso, que eso, que eso, que eso, me va a dejar un lado, ahí que es que, voy a crear uno, ah, si, si quiere romper un lado, si quiere romper, miren aquí lo estoy creando, Vamos a ponerlo Este sí El azulito El azulito Bueno, ya estamos aquí Miren quién está aquí El cotorro palomares Sí, y Venganza de Ram A ver Perdón, perdón por decirle todo el hecho Vamos a ver, este Que me ganan Que me ganan ¿Qué? ¿Qué pasó? Que me ganan Me están ganando Ah, estás en partida Ok, vamos a volver después de una pausa Bueno, ya volvemos, ya estamos en la horda Vamos a luchar contra ese tipo Vamos a probarlo Oleada 1 Ah, es por oleadas ¿Qué haces? No, es como una especie de gigante Ah, es como el equivalente Del montapuercos Sería Bueno, vamos aquí Clayton Kirby Oh, te mataron de un golpe a esa cosa que estaba ahí No, me quedan 9% de batería Déjenle bajo el brillo Que no, es como un� ¿Qué es el carwick? Casi se usó el botchero, ¿eh? No es posible que nos está aguantando una pelea dos contra uno Es que había como un soldado de color naranja ahí ¿No? De los enemigos Queda más que Si Creo que... Ah, sí, sí, es ese que está ahí ¿Cómo se llama? Vamos a dominar esta zona Listo, queremos dominar a la zona Pastores aquí Granadero salvaje Bien, ya lo vamos a ganar a este tipo ¿Cómo nos mató a todas las tropas? ¿Cómo nos mató a todas las tropas? Tiene hacks, el tipo Tiene hacks, el tipo Tiene hacks, qué tramposo Con hacks todos pueden Con hacks todos pueden Con hacks todos pueden Tiene hacks todos Tiene hacks, por favor No, tu puertas pueden ser Izquierda ¿Qué es eso del murciélago? ¿Qué es eso del murciélago? ¿No? Ah, ok. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Clink a guardar? Nos dejó casi muertas las torres, no que no sea nadie Rápido hay que matar esa cosa No, 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 no No, 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 no ¿Por qué tiene hacks? No, 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 no como es que no se muere ya eso lo debe de matar que hackear como se atreve a hackear el tipo vamos a intentar desde la primera oleada no mejor no los iba a matar otra vez ya estoy a punto de subir al 3 ahora que sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya estamos aquí en la segunda oleada vamos a intentar llegar a las 3 vamos a intentar llegar a la segunda oleada vamos a intentar llegar a la segunda 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene los bolsaragos! ¡Oh! ¡Eso fue muy rápido! ¡Vamos! 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 Dice ¡Vamos! ¡Fo gluten! ¡Vamos! ¡No! No sé! ¡No le he metido! no ah ya ganamos la oleada dos oye porque se nos facilitó ahorita última oleada ¡Vamos a los! No, nos vamos a matar muy fácilmente. Bueno, Palomari ya llegó hasta... hasta la... hasta el lugar. Ya vamos a meter por aquí. ¡Vamos a meter aquí! ¡Vamos a meter aquí! ¡Vamos a meter aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!